Nos encontramos en el panel de inmigración, realizado por la Mesa Hispana de la Asociación de Restaurantes de Georgia, en donde dueños de restaurantes y otros empresarios se reunieron con el fin de discutir asuntos concernientes a las nuevas leyes migratorias, como estas afectan a sus empleados y sus compañías. Es no común para los empleados a dar lo que se llama a Social Security no match letter. Y esta no match letter, también, puede ser muy peligroso si la respuesta es no correcta de la Social Security Administration. No quiero decirles que se puede hacer en la Q&A o después de la semana, pero quiero que los empleados a saber, si hay tres o más personas y no hay I-9, si hay un H.R.P. o su manager o su ejecutivo o su ejecutivo o su ejecutivo, lo dice un H.R., si tiene un H.E.O., si un H.N.E., ¿tólar que se ueîne de vuestras? Cuando hablo a laSC Hej con los dimensores y suüy dostan las schécutivas, Pero entonces, es muy claro aquí, esto es donde los employers talk to you in a rock and hard place. Y en inglés y en español, lo que dicen es que es muy claro aquí, lo que dicen es, que la empresa que usa la información en esta letter para justificar taking adverse action against un empleo puede violar state o federal law y ser sujeto a legal consecuencias. Es importante encontrar cuáles de sus empleados pueden convertirse en residentes permanentes. Lo que es crucial es saber cuáles aplicaron para cambio de estatus por sí mismos, fueron solicitados por familiares o por otro empleador. Antes de abril 30 del año 2001. Cualquiera que haya aplicado antes de esa fecha y estuvo presente físicamente en los Estados Unidos antes del 20 de diciembre del 2000, o si la aplicación fue hecha antes de enero de 1998, su presencia física no es requerida. Cualquiera de estos casos son apadrinados bajo la sección 245-I del Acto de Inmigración, que les permite convertirse en residentes permanentes, sin importar que estén legal o ilegalmente, pagando una multa de mil dólares. Hemos agotado las visas para el año fiscal 2007. Ahora, tenemos que esperar hasta el 2008 para tener algunas visas disponibles. El Departamento de Estado y Servicios de Inmigración decidió no recibir más peticiones de ajuste de estatus. Esto no es lo que supuestamente ellos deben hacer. Aún si no hay visas, ellos deben aceptar las aplicaciones y garantizar beneficios como un documento de autorización de empleo. Creo que, más que nada, empezamos a tener una conversación entre gente que entiende inmigración y la gente que van a estar afectadas con los temas de inmigración. Sí, creo que ahora ya están más informados, ya saben más del debate y saben que sí se tienen que involucrar, porque va a haber leyes anti-inmigrantes en el nivel local, en el nivel del Estado y también federal, que tienen que preocuparse los restaurantes y también todos los convenciantes. 99% de los restaurantes, they all want to work legally, they all want to provide for their family, and if that means waiting 20 years to be a citizen, they'll wait, but because they're planning to stay, they're not moving anywhere. And so that's our main objective, keep working hard, make Georgia stronger, and make this country stronger, and make it what has always been a country of immigrants. Gracias por su tiempo, y gracias por su participación. El panel de discusión abrió la puerta de debate para que comerciantes e industriales pongan en evidencia las consecuencias económicas y sociales de extremar medidas anti-inmigrantes en las políticas de contratación de las empresas sin que aún se haya accedido a una reforma migratoria comprensiva. Para Atlanta Latino, este fue un informe de Edwin Mesa. Gracias. 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 Gracias.